Buenos días Qué bueno que podemos alabar al Señor, que lo podemos bendecir y Él nos da de su presencia Y ahí está en su palabra, ¿verdad? Muy claro, dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo Y si algo vemos en la palabra cada vez que la Biblia nos revela que Dios se hizo presente con su pueblo Si algo nos revela la palabra es que no quedaron igual de como estaban El momento previo cuando Él hizo acto de presencia al momento posterior cambió Cambió la situación, cambiaron las personas, cambió todo, todo cambió, no quedó igual En algunas ocasiones fue de estar cautivos a ser liberados En otras cuestiones fue de donde dice cambió su tristeza en gozo, su lamento en baile En unas cosas habla en ese sentido y en otras ocasiones habla de que vino la corrección del Señor Andábamos como caballos desbocados y vino el Señor y nos puso freno y nos volvió a meter a su camino, etcétera, etcétera Pero el punto es que siempre que Dios hace acto de presencia Hay cambio, hay cambio y siempre ese cambio es para meternos a su voluntad A su voluntad y si algo nos dice su palabra es que su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta A lo mejor en nuestra manera de pensar no nos pareciera ni buena ni agradable ni perfecta Pero por definición bíblica es buena, es agradable y es perfecta Señor te damos gracias por tu presencia en esta mañana Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos, amén Muy bien, pues vamos a pasar a la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias por favor en Isaías capítulo 60 Y el mensaje para esta mañana se titula tú encenderás mi lámpara Y vamos a ver varios pasajes que habla la Biblia ahí, tú encenderás mi lámpara Y dice ahí en Isaías 60 del 1 al 3 Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento Esta es una profecía que está hablando el Señor Jesús, del Mesías que iba a venir Pero también nos está hablando a nosotros, tiene aplicación en revelación profética Pero también tiene aplicación en mensaje que el Señor nos está dando a nosotros también Y una de las cosas que dice aquí es en el versículo 2 Donde dice porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones Y en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo, el apóstol Pedro Nos escribe en el Apocalipsis también nos dice, nos dan revelaciones ahí que dice En los postreros tiempos conforme vaya pasando el hombre del futuro Y se van a hacer, para hablar en los mismos términos que dice ahí, van a ser tiempos más oscuros Dice se va a hacer una, la brecha de separación entre el bueno y el malo cada vez va a ser más ancha El malo se va a hacer más malo y el bueno se va a hacer más bueno O sea el que está con el Señor se va a consagrar con el Señor y se va a meter con el Señor Y el que no se va a consagrar y se va a meter a lo malo Dice esas son las tendencias, dice cuando habla el apóstol Pablo a Timoteo Y le dice en el futuro habrá tiempos peligrosos Se levantarán hombres amadores de sí mismos que harán esto, que harán lo otro Un chorro de cosas, entonces aquí dice habrá oscuridad, dice ahí Tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad a las nación Y este mensaje prácticamente sale pues de lo que pasó ayer en el paso Del tiroteo que pasó ahí en el paso Y vemos y son cosas que no nos podemos explicar Y se hacen investigaciones y todo eso pero al final del día Quedan familias, quedan niños huérfanos, quedan viudas, quedan viudos Padres quedan sin hijos, etcétera Y hay un dolor, una oscuridad que se está moviendo Y muchos a veces nos damos cuenta más que otros O a veces somos afectados más por esa oscuridad que otros Pero se está moviendo y cada vez se hace más oscura Más densa esa oscuridad Y no nos debemos de sorprender La palabra de Dios nos dice que conforme se acerque más La venida del Señor Cuando nos acerquemos a ese tiempo Se va a hacer más evidente Y se va a hacer más claro El crecimiento de esa oscuridad Pero una de las cosas que dice la palabra Que lo estamos leyendo aquí Dice así va a ser en la tierra y en las naciones Así va a ser dice las tinieblas cubrirán la tierra Y la oscuridad a las naciones Dice más sobre ti amanecerá Jehová En esas tinieblas, en esa oscuridad Dice sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Y andarán las naciones a tu luz Y los reyes al resplandor de tu nacimiento Como decíamos está hablando el Señor Jesús Pero también nos habla a nosotros Y estamos pasando por situaciones de tinieblas Situaciones de oscuridad Y la palabra de Dios nos dice Que en todos lados está así Pero sobre ti resplandecerá Amanecerá Jehová Dice y sobre ti será vista su gloria Sobre ti será vista su gloria Entonces vamos a ir analizando un poquito Cada vez más, pero lo que nos está diciendo Es que en ese lugar de tinieblas Dios diseñó una estrategia Para que llegue la luz Para que llegue luz y las tinieblas se dispersen De hecho el mismo Señor Jesús Dice, perdón el Evangelio Juan Está hablando el apóstol Juan En el capítulo 1 Dice la luz en las tinieblas Resplandece La luz por más densas que estén las tinieblas Si hay un cerillo prendido Aunque en un edificio como este De este tamaño Este oscuro, oscuro Que no te ves la mano Prendes un cerillo Una lucecita Una flamita del tamaño de un cerillo Que en proporción con todo el espacio Un edificio como este Es una milésima Una diezmilésima En proporción Con eso Las tinieblas Se van Dice Las tinieblas están por toda la tierra Dice Pero sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti ¿Qué dice ahí? Será vista Su gloria Por eso hicimos El mensaje es Tú encenderás mi lámpara Porque estamos en un lugar Donde hay tinieblas Nuestro lugar donde trabajamos Es un lugar donde hay tinieblas Se mueven cuestiones de tinieblas Cuestiones ideológicas Cuestiones culturales Que son de las tinieblas Mentiras Cohecho Robo Extorsión Inmoralidad sexual Distorsiones de género Todo lo que Lo que vivimos Normalmente En nuestra cultura El Señor está diciendo Sobre ti Amanecerá el Señor Y sobre ti Será vista Su gloria Entonces dice Levántate Resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido Sobre ti Nosotros somos esa luz Nosotros somos esa luz No es nomás el mensaje De decir En las situaciones De tinieblas Que estemos pasando El Señor nos va Nos va a traer esa luz No solamente Si lo incluye Pero no es solamente La cuestión De la comparación De decir Ahorita estoy pasando Por una situación Muy terrible O muy difícil Muy oscura En mi vida Económica O de salud O de lo que sea Y Dios va a traer luz El símbolo Que significa eso Que va a traer Sanidad Va a traer provisión Va a traer todo Lo que significa El opuesto De las tinieblas Con la luz No es solamente eso Es que nos va a usar A ti y a mí Para llevar esa luz A donde está Una cultura En tinieblas Una cultura En tinieblas Y vemos cosas Como las que Pasaron ayer Oímos de esas cosas Y los que somos luz Nos quedamos callados No levantamos La mano Mucho menos La voz Para decir Aquí está Una lámpara De hecho Jesús dice Cuando se enciende Una lámpara Dice No se pone Debajo De la mesa No se agacha No se agachona No se mete Debajo De la mesa Se pone Arriba Para que Alumbre A todos Entonces nos está Diciendo aquí La palabra En la tierra Van a cubrir La tierra Tinieblas Y oscuridad A las naciones Pero nosotros Pero sobre nosotros Amanecerá El Señor Y sobre nosotros Será vista Su gloria Entonces Parte de lo que Nos está diciendo Aquí Es que esa luz Lo que decíamos Este es un pasaje Profético Que está profetizando Acerca del Mesías Que iba a venir Él es esa luz Esa luz De la que Estamos hablando No es una luz Interna Nuestra Ese para mí Esa es la base De muchos conflictos Que tenemos Como cristianos Para poder ser luz El conflicto Que tenemos Es que no hemos Entendido Que no es nuestra luz Y pensamos Que yo tengo Que ser la luz Y nos esforzamos Para que Lo que yo soy Lo que yo hago Eso sea la luz Y la luz Es Jesús Él es la luz En nosotros Y básicamente Lo vamos a describir En una hora Aquí todo eso Pero básicamente El mensaje es No me estorbes Yo soy la luz No tú Quítate Vamos a ver Otro pasaje Está en el Evangelio De Juan Capítulo 12 Versículo 44 Al 46 Juan 12 Del 44 Al 46 Dice Jesús clamó Y dijo El que cree en mí No cree en mí Sino en el que me envió Y el que me ve Ve al que me envió 46 Yo ¿Qué dice ahí? La luz He venido al mundo Para que todo aquel Que cree en mí No permanezca En tinieblas Él es la luz Y la manera De salir de las tinieblas Es con la luz No hay otra No hay manera De cambiar las tinieblas Por unas menos tinieblas Es decir Unas tinieblas Grado 10 Las voy a cambiar Por unas tinieblas Grado 5 O sea No tan tinieblas No, no hay La única manera De quitar las tinieblas Es con la luz No hay otra Y el Señor Jesús Dice Yo la luz He venido al mundo Para que todo el que cree en mí No permanezca En tinieblas No está diciendo Fuera de él El único camino Que queda Fuera de él Es permanecer En tinieblas Alguno le ha pasado Cuando se va la luz En las noches En la casa O en la oficina Lo que sea Que se va la luz Y nada más Alguien trae Ahora ya todos Con su teléfono Luego lo prenden Su teléfono Y ya no está Está más fácil Pero anteriormente Que no había Esa posibilidad El que traía La linterna Nada más Había uno Que traía una linterna Chécale el cajón La linterna Entonces ahí andan Todos con el que Trae la linterna Y si está en el cuarto Donde tú estás El de la linterna Pues ahí alumbra Más o menos Pero si tú te quedas En el cuarto Y el que trae La linterna Se sale Y se va Para la cocina Te quedaste En tinieblas Y entonces dice Yo la luz He venido al mundo Para el que cree En mí No permanezca En tinieblas Entonces La luz Es él Y el que está En él El que cree En él Tiene esa luz Tiene esa luz Él es la luz Vamos a ir a ver Otro pasaje Ahí mismo en Juan Tantito antes Capítulo 8 Versículo 12 Juan 8 Juan 8 Dios nos está Agrega un poquito Agrega un poquito más No nada más dice Que no andará En tinieblas Dice Tendrá La luz De la vida Entonces ya nos habla Más con las computadoras Y que se meten a lo que le Que se meten a lo que le llaman El deep web Que son Es un internet Abajo del internet Y ese deep web Si nosotros nos asustamos Por el tamaño del internet Dices Es que lo que quieras Encuentras Y el internet Es un mega tamaño Que lo que sea Te metes ahí Bueno Los que saben Dicen que el deep web El internet normal Es un 10% De todo el internet El deep web Ocupa el 90% De hecho ahora Hasta Los que te venden Los programas Del antivirus El software Ahora te ofrecen También Que te van a checar Y te van a cuidar Tu número social Y no sé qué Y tus números De tarjeta de crédito Te lo protegen En los hackers Que andan vendiendo Esos datos En el deep web Hay unos innovadores Que están metiendo Eso del deep web En esos lugares Están blogs Y lugares Donde se comentan Donde cada quien Mete sus comentarios De todos esos grupos Donde se vende Pornografía infantil La prostitución Trata de blancas Y otros grupos De odio Racistas Extremistas Islámicos Etcétera Todo eso se mueve Libremente En el deep web Y hay muchachos Que se meten A eso Me tocó conocer Algunos aquí Y eso Es un lugar Precisamente Tienen que hacerlo En oculto Cuando se meten A esos lugares Están con la computadora En su recámara Si sus papás Se dan cuenta No los dejan Obviamente Si van a las computadoras De las bibliotecas No los dejan Meterse A esos lugares No pueden Están bloqueados Pero tienen que hacerlo En algo En oculto Y estoy usando La palabra oculto Como un sinónimo De tinieblas Dice Dice Jesús Yo la luz He venido Al mundo Para que todo El que en mí cree No ande en tinieblas Sino que tenga Dice ahí Tenga Tendrá la luz De la vida Tal vez Este número Que voy a decir Estoy especulando Pero tal vez Un 50% De casos De eventos Que ha habido Como el que hubo Ayer en el paso El tiroteo Que hubo en el paso No se hubieran dado Si hubiera Esos muchachos Esa gente Les hubiera llegado Una luz Una de las cosas Que dice la palabra Jesús mismo En Juan 1 Donde dice ahí Hablando del Del contraste Entre la luz Y las tinieblas Dice la luz Del mundo vino Pero dice Los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Dice en 1 Juan Capítulo 1 Entonces todo eso Se hace en nosotros También Ya teniendo al Señor Como cristianos Hay cosas que no Las hacemos Enfrente De la esposa Enfrente del esposo Enfrente de los hijos Enfrente de los padres No los hacemos A lo mejor Podremos en nuestra mente Pensar Pues no tiene nada de malo Pero no lo quiero hacer Delante de ellos Ya eso A cualquiera Te está levantando Una bandera roja Es un foco de alarma Eh, eh Abusado Estás pisando terreno Te estás metiendo Te estás metiendo Al oscuro Te estás metiendo Al oscuro Una de las cosas Que dice la palabra Que cuando llegamos Con el Señor Dice Nuestra vida Está desnuda Delante de él No hay nada Que estén Oculto Usa la palabra Oculto Muchas veces La palabra En este tema Que estamos hablando Entonces Dice que Viene Viene la luz Jesús Él es la luz Él es la luz Las tinieblas Van a estar en la tierra Pero va a venir Una luz Y a nosotros Nos dice Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Porque en las tinieblas Porque en la tierra Las van a llenar Las tinieblas Pero sobre ustedes Amanecerá Jehová Y ustedes Van a ser Esa luz Vamos a ver Un pasaje más De esto En Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 23 Perdón Apocalipsis 21 23 Nos está hablando En una visión Que Dios le da Al mismo apóstol Juan Acerca De la vida futura Con el Señor Cuando Él nos recoja Cuando estemos con Él Perdón Y Una de las cosas Una revelación Que nos da Cuando estamos En ese lugar Dice De la Santa Jerusalén La Ciudad Santa Estando allá con Él Dice La ciudad No tiene necesidad De sol Ni de luna Que brillen En ella Aquí Quiero que subrayen La palabra Que brillen Ahí en ese lugar No hay necesidad De sol Ni de luna Que brillen Subraya eso Ahí la palabra Brillar No hay necesidad Que el sol Ni la luna Brillen En ella Porque La gloria De Dios La ilumina Y el Cordero Es Su lumbrera ¿Qué es lo que está diciendo? Es lo mismo Que está diciendo Él es la luz Él es la lumbrera Él es el que aluma Y su luz Es tal Alumbra Perdón Su luz es tal Que en todo El cielo No hay necesidad De ningún foco De ningún sol De ninguna luna Nada No hay necesidad De nada Porque Él es el que Lo alumbra Él es la lumbrera Que alumbra Todo Cuando Jesús Llega a tu vida O llegó a tu vida Cuando Jesús Llegó a mi vida Trajo la luz Trajo la luz Y todo lo que implica Es ese contraste Esa diferencia De que vivimos una vida En tinieblas Y ahora trajo la luz Y vivimos en luz Que todavía sigamos nosotros Queriendo hacer cosas En las tinieblas En lo oculto Eso es otra cosa Pero el Señor Nos dice Ya tu luz Ya vino sobre ti Levántate Y resplandece Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Entonces el Señor Jesús es nuestra luz El Señor Jesús A través de su Espíritu Santo Es la luz Que tú y yo Reflejamos A otros Él es la luz Pero Él Ahorita no está aquí Con nosotros Él está sentado A la diesta del Padre Y dijo Me voy a ir Pero les voy a dejar A una persona El Consolador El Espíritu Santo Él los va a guiar Dijo muchas cosas Pero una de las cosas Que vamos a ver también Es que Él es esa luz O sea Dios Es Jesús Es la luz Y a través de su Espíritu Santo En nosotros Es que reflejamos Reflejamos esa luz Y fíjense Vamos a ver En 2 Corintios Capítulo 3 Versículo 16 En adelante 2 Corintios 3 16 En adelante Y está usando El apóstol Pablo Un hecho histórico Del Antiguo Testamento Para ejemplificar Una profunda Verdad espiritual Y está hablando De la gente Que no entiende El Evangelio Le compartes Y no le entran puntadas Tal vez tenemos Amigos Parientes Lo que sea Le compartimos Y no le entran puntadas O puede ser El caso Como tú y como yo Por tanto tiempo Que nos estuvieron Compartiendo Y no nos entraban Puntadas Y entonces El apóstol Pablo Para empezar A explicar eso Dice Es que es como Un velo Las mujeres Las mujeres Las mujeres que se ponen Un velo En las cuestiones Religiosas Es para taparse La cara Entonces dice Es que es como Un velo Tienen un velo Que no les permiten Ver La gloria De Cristo Tienen un velo Y se trae Y se trae un pasaje De la historia Del Antiguo Testamento Y dice Es como cuando Moisés Cuando Moisés Está delante De la presencia De Dios Cuando está hablando Con Dios Y le da Los mandamientos Las piedras Donde vienen Los mandamientos Y viene Bajando con él Dice que el pueblo Lo veía Y su rostro Resplandecía Dice Y era tan fuerte Que le tenían Que decir Es que no podemos De hablar contigo Moisés Ponte un velo Para que no nos encandiles Y se ponía un velo Entonces trae eso Para decir Dice Así ahora Dice Les compartimos A la gente Que no es por obras Que no es por Ningún Ninguna otra persona Que es por Jesús Y no entienden Y tienen un velo Y está hablando De ese velo Que no les permite Ver del otro lado Y dice Segunda de Corintos 3.16 Al 18 Dice Pero cuando se conviertan Al Señor El velo se quitará Porque el Señor Es el Espíritu Si se fijan Aquí está Listando los distintos El Señor Y el Espíritu Entonces está diciendo Cuando se conviertan A Jesús El velo se quitará Porque Jesús El Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu Del Señor Ahí hay libertad Por tanto Nosotros todos Mirando a cara Descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Del Señor Entonces estamos hablando Que dice Levántate Y resplandece Él Encenderá Mi lámpara Dice Levántate Y resplandece Y dice Porque Ese ejemplo Lo que estoy usando Lo que estoy usando Del velo Está hablando Que no permite Ver del otro lado Y entonces dice Cuando se conviertan Al Señor El velo se quitará Dice Y entonces Si van a ver Ya van a tener claro Lo que se ve Del otro lado Para usar Simplemente Para efectos De usar Las mismas palabras Y el mismo concepto De lo que estoy De lo que estamos hablando Mientras tengan el velo No pueden ver Del otro lado Mientras estemos En oscuridad No podemos ver Dice El Rey Salomón En Proverbios Dice El impío Dice Anda en oscuridad Y no sabe Con qué Tropieza Dice ahí En Proverbios Entonces Si andamos En oscuridad Y alguien viene Y nos da la luz Ya podemos ver Si tenemos un velo No podemos ver Nos quitan el velo O nos traen la luz Y podemos ver Y entonces aquí dice El velo se quitará Porque Por el Espíritu Santo Porque donde está El Espíritu de Dios Ahí hay libertad Y lo dice Y como ya podemos ver Dice Dice Vemos como Mirando En el 18 Por tanto Nosotros todos Mirando a cara Descubierta Como en un espejo La gloria Del Señor Somos transformados De gloria En gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Del Señor Entonces ya podemos ver Dice como un espejo Su gloria Y somos transformados De gloria En gloria Y que leímos Que dice ahí En Isaías Decimos Sobre ti Será vista Su gloria Entonces el Espíritu Del Señor Es el que Hace eso En nosotros Empieza a sacar Somos transformados De gloria En gloria Y lo que empieza A ver la gente Es esa luz El Señor Jesús Un sinónimo De eso También le llama Y dice De su interior Correrán ríos Que salten Para vida eterna Vamos a ver Otro pasaje Es el Salmo 67 Versículos 1 Al 4 Salmo 67 Del 1 Al 4 Dice Dios Tenga misericordia De nosotros Y nos bendiga Que dice ahí Haga Resplandecer Su rostro Sobre nosotros Que dice ahí El 2 Para que Para que sea Conocido En la tierra Tu camino En todas las naciones Tu salvación Te alaben Los pueblos Oh Dios Todos los pueblos Te alaben Alégrense Y gócense Las naciones Porque juzgarás Los pueblos Con equidad Y pastorearás Las naciones En la tierra Entonces dice Que el Señor No resplandezca Vuelve a hablar De resplandecer Resplandezca Sobre nosotros Su rostro Para que sea Conocido En la tierra Su camino Ahí te va Una pregunta ¿Por qué será Que en la tierra No es conocido Su camino? Según lo que Acabamos de leer Dice Dice Haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Para que Sea Conocido En la tierra Su camino Haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Es como decía El ejemplo Que ponía Charlie Carlos Ahorita en la alabanza Que decía Nosotros como la luna Él como el sol La luna No tiene luz No tiene energía Lo que hace Es que refleja La luz La energía Que le da Del sol Lo que vemos Que en la noche La luna Ay la luna Alumbra La luna No alumbra Es el reflejo Del sol En la luna Lo que nos alumbra Entonces dice Resplandezca Su rostro Sobre nosotros Para que Los que están Ahí Vean ese Resplandecimiento De su rostro Sobre nosotros Dice Para que Conozcan En la tierra Su camino Esa es la manera De que conozcan Su camino Vemos Donde nosotros Andamos Y No se conoce El camino No se conoce El camino A veces queremos Lo digo yo Hasta yo Como pastor Queremos que El mensaje Llegue por medios Electrónicos A muchos lugares Y que llegue Lo que sea A muchos lugares El mensaje Pero con el pelado Que tenemos ahí al lado No resplandece nada ¿Cómo la tierra Reconoce su camino Con gente Como tú Y como yo Que resplandece En nuestro rostro O en nuestra vida Su rostro El rostro del Señor Resplandece Sobre nosotros Vamos a buscar Otro salmo Ahí mismo En el salmo Tantito antes Salmo 18 Versículos 28 Y 29 Salmo 18 28 Y 29 Ese es el título Del mensaje Lo que viene aquí En este salmo Dice tú Tú encenderás Mi lámpara Y es el título Del mensaje Tú encenderás Mi lámpara Jehová Mi Dios Alumbrará Mis Tinieblas Contigo Desbarataré Ejércitos Y con mi Dios Asaltaré Muros No saltaré Lleva una adelante Asaltaré De asalto Assault Asaltaré Muros Entonces aquí Nos dice Nos vuelve a decir Lo mismo Dice Tú encenderás Mi lámpara Y Jehová Mi Dios Alumbrará Mis tinieblas Alumbrará Mis tinieblas Vuelvo a lo mismo Con lo que empezamos A decir Este mensaje Lo que pasó ahí Nos tocó Platicar Con una Este Persona Cercana Que ahorita vive En El Paso Y dice Yo estaba ahí Nosotros fuimos A ese Walmart Porque se van a ir De vacaciones Y fuimos a comprar Mugres que nos faltaban Para irnos Estuvimos ahí Y luego decidimos Irnos a comer A un restaurante Que está ahí enfrente Y empezamos a ver Cuando llegaron Las patrullas Y llegó todo el circo Y todo Y vámonos Para la casa Dice Pero nosotros Estuvimos ahí Una hora Dos horas Antes Habíamos Estado ahí Comprando En ese lugar Entonces Dice la palabra Aquí lo que estamos Viendo Dice Él Alumbrará Mis tinieblas Y cómo Y cómo Va a alumbrar Mis tinieblas Según lo que Estamos viendo Cuál es La estrategia Que Dios Nos está Revelando A través De su palabra De cómo Le hace Él Para quitar Las tinieblas De donde Están Tomando Control Es Prendiendo Una luz Cuál Luz La luz De Jesús A través De quién A través De nosotros Entonces Cuando dice Mi Dios Alumbrará Mis tinieblas Primero Dice Tú Encenderás Mi lámpara Cuando Tú Enciendes Mi lámpara Se van A ir Mis tinieblas Entonces Tú y yo Somos Esa lámpara Pero Él es El que La enciende Él es La flama Él es Lo que Alumbra Él es La luz Entonces Cómo Se van A ir Las tinieblas De tu Vida Cómo Se van A ir Las tinieblas De mi Vida Ya no Estoy Hablando Las tinieblas De la Tierra Ya Las estoy Haciendo Las tinieblas De tu Casa Las tinieblas De tu Matrimonio Las tinieblas De tus Relaciones Padres E hijos Cómo Se van A ir Las tinieblas De ahí De tu Vida De tus Temores De tus Hábitos Pecaminosos Cómo Se van A ir Esas Tinieblas Bueno La manera Es Con el Señor Pegándonos Al Señor Dejando Que el Señor Traiga Su Luz A las Áreas De nuestra Vida Si yo No dejo Que Él Traiga Su Luz A esas Áreas De mi Vida Van A seguir En tinieblas Empezamos Leyendo Ahí en Isaías Que dice Levántate Y resplandece Porque ya Ha venido Tu luz Ya ha venido Tu luz Ya está Ahí Nomás Déjala Que entre En esas Áreas Déjala Que entre En esas Áreas La luz Y la luz Va a echar Fuera Las tinieblas Una De las De las Cosas Nomás Les voy a decir Donde está No la vamos A leer Está en Número 6 Para los Que están Apuntando Número 6 Del 23 Al 27 Donde habla La bendición Sacerdotal Y Dios Le está Revelando A Moisés Que le Diga A Arón Tú como Sumo Sacerdote Con esta Bendición Vas a Bendecir Al pueblo De Israel Y una De las Cosas Que dicen La bendición Que todos Los días Se la Repetían Porque Era la Bendición Con la Que el Sacerdote Instruida Por Dios Esto es Lo que vas A decirles Al pueblo De Israel Esta es La bendición Del sacerdote Y una De las Cosas Que dice Es Jehová Haga Resplandecer Su rostro Sobre ti Entonces Es muy Importante Eso Eso es Lo que Echa Las tinieblas El Señor Resplandeciendo A través De nosotros En nosotros Y a través De nosotros Entonces Él Nos envía A nosotros Hacer luz No es Simplemente La cuestión De De Un Alumbramiento Pasivo De una Iluminación Pasiva Es una Iluminación Activa Es una Iluminación Que viene Y nosotros Somos esa Luz Y donde Estamos Caminando Donde El Señor Nos lleve Está Alumbrando Esa luz Y donde Esa luz Llega Echa Fuera De las Tinieblas Vuelvo A preguntar ¿Cuánto Porcentaje De todos Esos Shootings De esos Tiroteos Que ha habido Nomás En este Año No hubieran Pasado Si hubiera Llegado La luz A esas Personas Que tomaron Esa decisión A esas Personas Que están Navegando En ese Deep Web Lo digo Así Abiertamente Para que Ustedes Chequen A sus Muchachos Y si Ustedes Muchachos Lo están Haciendo Sálganse De ahí Sálganse Porque están Metiendo Un mundo Que no Saben Que es Es un Mundo Espiritual De demonios O sea Estás Estás Trayendo Demonios A tu Interior Metiéndote En esas Cosas Literalmente Así Con todos Sus Con todos Sus puntos Y todos Sus acentos Se los Digo Si lo Están Haciendo Sálganse Pídenle Perdón Al Señor Y Sálganse Y nosotros Como papás Pongamos Cuidado En eso Porque se Nos están Saliendo Se Nos están Saliendo Entonces No es Una luz Pasiva Es una Luz Activa No es Estática Es dinámica Está en Movimiento Siempre Vamos a ver Mateo 5 Versículo 14 Al 16 Mateo 5 Del 14 Al 16 Cuando vemos Ya en Cuestiones Aún Que no son Del deep Web Que les Estoy Hablando Pero Cuestiones De que Son Por ejemplo De donde Empiezas A ver Los Trends Las Tendencias Las Tendencias De la Moda Las Tendencias De los Retos Se acuerdan Que salió El reto De que Te echabas Hielo Así Una tina Con hielo En la Cabeza Y que El reto De no sé Qué Bueno Así También Empiezan A salir Cosas Como el Reto De que Se Coman Una Bolsa De jabón De esas De Para lavar Las vasijas La lavadora Platos Y el reto De no sé Qué Y terminan Dañados Muertos Etcétera Cosas Así Tremendas Y los Muchachos Es la Tendencia Y lo Se hace Viral Etcétera Dice Y son Las tinieblas Y no Hay luz Que resplandezca Ahí No hay luz Que resplandezca Ahí Fíjense Pasa En los Ranchos Seguido Esto que Les voy a Decir Pero en Algunas Casas Medias Cochinonas También Pero normalmente Son en Los ranchos Se va Alguien De vacaciones O está En un cuarto Que está Deshabitado Por un Tiempo Y está Con la luz Apagada Y si Llega uno En la noche Llega uno En la noche Y prendes El foco Se ve Todo el Cucarachero Donde Prendes El foco Y No aguantan La luz Y se van A alguien Le ha tocado Ver eso En los ranchos Y En los ranchos Para que no Deja que en mi Casa Porque No que Nadie Levante la mano Que en su Casa Entonces Cuando llega La luz Y ves Todo esto Dices aquí No me Meto Pero viene La luz Y conforme Empiezan a Pasar Los segundos Los minutos De que está La luz Ahí Todo ese Animalero Se empieza A esconder Y se empieza A ir A dónde A lo oscuro A las tinieblas A veces Dicen cuando Va a haber Algo Que un Retiro Que en los Ranchos Conocíamos Allá Lo primero Que les Decíamos Es desde Tres días Antes No apaguen La luz Dejen Prendido Todo el mugrero Cuartos Y baños Y alacenas Y todo Dejenlo Prendido Para que Ni en la noche Se metan Ahí los Animales Sin Sin agraviar A nadie La luz Entonces dice Ahí en Mateo 5 14 Ustedes Son La luz Del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede Esconder Ni se enciende Una luz Otra vez Se enciende Una luz Y se pone Debajo De una mesa Sino Sobre el Candelero Y alumbra Todos los Que están En casa Así Alumbre Vuestra Luz Que es lo Que va Alumbrar Nuestra Luz Y quien Es nuestra Luz Jesús A través De su Espíritu Santo Dice Así Alumbre Vuestra Luz Como Arriba No abajo De la mesa Escondido Arriba Ese así Está haciendo Referencia A lo que Acaba de decir Antes Es decir No así De que abajo Escondido En la mesa No así Arriba Así Alumbre Vuestra Luz En donde Delante De los Sombros Para que Vean Vuestras Buenas Obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está En los Cielos Vamos a Buscar Otro Pasaje Filipenses 2 Versículo 13 Ya vamos A terminar Filipenses 2 13 Al 15 Entonces Todo lo que Estamos viendo Estamos manejando Mucho Es un solo Concepto Es el contraste Entre tinieblas Y la luz Pero estamos Viendo de que Dios es luz Jesús es luz Su Espíritu Santo En nosotros Es la luz Nosotros somos La luz Del mundo Nuestras buenas Obras Así alumbren Las obras Las obras buenas De nosotros ¿Cuáles son las Que el Espíritu Santo nos lleva A ser Para gloria De Jesús Para honrarlo Él Dice Esas que honren Al Señor Que lo lleven Al Señor Y que esas Alumbren Esas son las Que alumbran ¿Por qué A veces Mensajes Tan Claros Tan Elocuentes Tan Emocionales Y no Alumbra Nada Porque dice Así Alumbren Vuestras Obras ¿Qué es lo que Pasa? Muchos A veces Por eso Donde Estamos Queriendo Alumbrar Dice Compadre Tus Palabras Traen Luz Pero Tus Acciones Traen Puro Murero Pura 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 Oscuridad Tus Acciones Por eso Elumbren Y que Vuestras Obras Delante De Los Hombres Filipenses 2 Del 13 Al 15 Porque Dios Es el Que en Ustedes Produce Así El Querer Como El Hacer Por su Buena Voluntad Hacer Todos Sin murmuraciones Y contiendas Para que Seáis Irreprensibles Y sencillos Hijos De Dios Sin Mancha Ya empezamos A ver Está hablando De lo mismo Está usando Otras Palabras Nosotros Estamos Enfocándonos En el Concepto De Tinieblas Y Luz Pero Aquí Está Hablando De Mancha Dice Hijos De Dios Sin Mancha En Medio De Una Generación Maligna Y Perversa Y Que Decía Isaías Las Tinieblas Cubrirán La Tierra Ustedes Hijos De Dios Sin Mancha En Medio De Una Generación Maligna Y Perversa Que Dice Ahí En Medio De La Cual Resplandecéis Como Luminares En El Mundo Entonces Levántate Y Resplandece Dice Dios Es El Que Pone Nosotros El Querer Como El Hacer Así Es Que Nosotros Estamos Viviendo En Medio De Una Generación Así No Nos Debe Ni De Agobiar Ni Nos Debe De Sorprender Ni Nos Debemos De Hacer La Víctima Y Mucho Menos Nos Debemos De Dejar Influenciar Por Eso Sino Que Dice Ahí Nosotros Somos Luminares Dice Ahí La Parte Final Dice En Medio De La Cual Resplandecéis Como Luminares En El Mundo Entonces Jesús Ustedes Son La Luz Del Mundo Nos Nosotros Somos La Luz Del Mundo Y Aquí El Pablo A Los Filipenses Le Dice Dios Es El Que Pone Nosotros Dios Es El Que Te Mueve Para Que Lo Hagamos Y Todo Y Acuérdate Somos Hijos De Dios Y Vivimos En Una Generación Dice Ahí Maligna Y Perversa Y Estamos En Medio De Esa Y En Medio De Esa Dice Resplandecemos Como Luminares En El Mundo Entonces Él Nos Lleva Y Nos Dice Ustedes Son Esa Luz En Romanos El Apóstol Pablo Lo Explica De Otra Manera Hablando De Esa De Que Resplandecemos En Medio De Esa Generación El Apóstol Pablo Lo Explica De Otra Manera Dice Como En Corintios Que Decía El Velo No Los Deja Ver Pero El Velo Se Quita Cuando Se Conviertan Al Señor El Velo Se Quita Y El Apóstol Pablo En Corintios Y Romanos Dice Y Cómo Van A Creer Porque Cuando Creen Es Cuando El Velo Se Quita Y Dice Pero Cómo Van A Creer Si No Hay Nadie Que Les Comparta Y Cómo Les Van A Compartir Si No Los Envían Si No Van Dice Cómo Le Van A Compartir Si No Van Y Cómo Van A Ir Si No Los Envían Y Luego Se Trae Un Pasaje Del Antiguo Testamento Dice Por Eso Dice La Escritura Cuán Hermosos Son Los Pies De Aquellos Que Anuncian Buenas Nuevas Somos Luz Dice Ustedes Son La Luz Del Mundo Vamos A Ver Otro Pasaje En El Evangelio De Juan Capítulo 20 Versículo 19 Juan 20 19 Y Pásenle Muchachos Vamos A Vamos A Terminar Ayúdenme Para Terminar Vamos A Concluir Juan 20 19 Al 22 Entonces Dice Nosotros Somos Somos Esa Luz Y Dice Nosotros Vivimos En Una Generación Que Está En Tinieblas Dice Pero Nosotros Dios Nos Ha Mandado Ahí Dice Para Resplandecer Como Luminares En Medio De Esa Generación En Medio De Esta Generación Nuestra Generación Dios Nos Ha Salvado Entre Muchos De En Medio De Esa Generación Cuánta Gente No Conocemos Que Está Viviendo En Tinieblas En Todo La Expansión Del Mensaje De Decir Vivir En Tinieblas Que Vive Bajo Presión Que Vive En Oscuridad Que Vive Con Temores Que Vive Lejos Del Señor Este Cada Paso Que Da Lo Hace El Pozo Tenemos Amigos Todos Debemos De Tenemos Amigos Todos Que Sus Acciones Cada Vez Que Hacen Hacen Que Es Para Peor Cada Paso Que Dan Es Para Que Les Reciban Un Golpe Dices Compadre Te Dije Que No Lo Hicieras Yo Te Dije Que Te Ayudaba Yo Te Dije Esto No Pero Es Que Yo Pensé Y No Sé Que Porque Es Lo Que Dice En Proverbios Que Dice El Que No Conoce Al Señor Dice Anda En Tinieblas Y No Sabe Con Que Tropieza Y A lo Mejor Esa Ha sido La Cantaleta De Tu Vida De Mi Que El Hombre Es El Único Animal Que Se Tropieza Con La Misma Piedra No Será Bíblico Pero Híjole Dice Ahí En Juan 20 19 Cuando Llegó La Noche De Aquel Mismo Día El Primero De La Semana Estando Las Puertas Cerradas En El Lugar Donde Los Disípulos Estaban Reunidos Por Miedo De Los Judíos Vino Jesús Y Puesto En Medio Les Dijo Paz A Vosotros Y Cuando Les Hubo Dicho Esto Les Mostró Las Manos Y El Costado Y Los Disípulos Se Regocijaron Viendo Al Señor Entonces Jesús Les Dijo Otra Vez Y Subraya La Palabra Ahí O Las Dos Palabras Otra Vez El Señor Les Dijo Otra Vez Y 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 Otra Vez A Ti A Mí No Las Dice Paz A Vosotros Como Me Envió El Padre Así También Yo Los Envío Y Habiendo Dicho Esto Sopló Y Dijo Que Dijo Recibir El Espíritu San Y Ustedes Son La Luz Del Mundo Nosotros En medio De Esta Generación Dice Resplandecemos Como Luminares En Medio De Esta Generación Y Nos Está Diciendo Aquí Yo Los Envío Yo Los Envío Y Sabes Que Nomás Que No Van Este Sin Fusil A la Guerra Yo Los Envío Dice Y Les Dijo Reciban El Espíritu Santo Esa Esa Es La Luz Que Vamos A estar Reflejando Es Jesús A Través De Su Espíritu Santo En El Nuevo Testamento Uno De Los Sinónimos Que Usan Para Hablar Del Espíritu Santo Dicen El Espíritu De Su Hijo Lo Acabamos De Leer Ahorita Yo También Los Envío Y Por Último Vamos A ver Hechos Capítulo Uno Versículo Seis Hechos Uno Seis Está Unas Hojas Más Adelante Donde Estábamos Ahí Juan Unas Hojitas Adelante De Donde Estábamos Ahí Hechos Uno Seis Dice Entonces Los Que Se Habían Reunido Le Preguntaron Diciendo Señor Restaurarás El Reino Israel En Este Tiempo Y Les Dijo No Os Toca A Vos Tros Saber Los Tiempos O Las Sazones Que El Padre Puso En Su Sola Potestad 8 Pero Recibiréis Poder Cuando haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta Lo Último De La Tierra Entonces Nos Está Diciendo Ahí La Palabra El Señor Es Similar A Lo Que Les Dijo En Juan 20 Yo Los Envío Yo Los Envío Y Les Dijo Reciban El Espíritu Santo Y Aquí Está Diciendo Recibirán Poder Cuando Venga El Espíritu Santo Sobre Ustedes Para Que Me Sean Testigos Si Seguimos Usando La Misma Línea De Pensamiento Que Estamos Manejando Para Ser Testigos Para Que Seamos Luz Para Llevar Su Mensaje Para Hacer Luz En Judea En Samaria Y Hasta Lo Último De La Tierra O sea En Todos Lados Entonces Leímos En Isaías Levántate Resplandece Porque Ha Venido Tu Luz Y La Gloria De Jehová Ha Nacido Sobre Ti Porque Aquí Que Tinieblas Cubrirán La Tierra Y Oscuridad A Las Naciones Mas Sobre Ti Amanecerá Jehová Y Sobre Ti Será Vista Su Gloria Sobre Ti Será Vista Su Gloria Y Andarán Las Naciones A Tu Luz Y Los Reyes Al Resplandor De Tu Nacimiento Entonces Vamos A terminar Hoy Orando Al Señor Y Haciendo Dos Tipos De Llamados Compromisos Con El Señor El Primero Es Si con lo que estamos viendo Te has dado cuenta De que tu vida está en tinieblas y no hay luz Bueno Dice la palabra lo leímos ahorita en Corintios Cuando se conviertan al Señor el velo se quita Entonces Lo primero que vamos a hacer es un llamado para convertirse al Señor para que el velo se quite Ese es el primero y el segundo va a ser para un llamado para decirle Señor yo quiero ser esa luz Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé De no ser luz Ya me cansé de estar abajo de la mesa De estar en la secreta Ya me cansé de ser cristiano de la secreta De ser testigo de Jesús en la secreta No ser luz No ser luz De ser luz La tierra está llena de tinieblas y el Señor nos ha dicho levántate Resplandece Y vimos ahorita en Filipenses que dice en medio de una generación oscura Dice ahí maligna y perversa Dice somos iluminares en medio de ella Y que no hemos sido esa luz Entonces vamos a orar primeramente de decir No es que yo no quiera ser luz Es que no tengo esa luz Necesito esa luz Tengo un velo, no entiendo, no veo, no, no, no No la tengo Y Dios dice la palabra Que no la da Ahí en el mismo apóstol Juan Que es mucho de la base de lo que estamos viendo ahorita Que escribió él Dice si los hombres amaron malas tinieblas que la luz Por eso rechazaron a la luz que vino a este mundo Dice pero los que no la rechazaron Los que la recibieron Esos son hijos de Dios Y ahorita leímos en Filipenses Ustedes son hijos de Dios Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa Entonces los que no lo rechazaron Los que lo reciben Esos tienen esa luz Esos son llamados hijos de Dios Entonces vamos a hacer una oración primero Para recibir eso Entonces tú dices yo con lo que acabamos de ver Concluyo que no la tengo Aquí estoy Señor La quiero recibir Ponte de pie conmigo ahí en tu lugar Y vamos a hacer una oración ¿Alguien lo quiere recibir en esta mañana? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien pues vamos a hacer una oración Breve Sencilla Para invitar Al Señor Decirle Señor Ven a mi vida Quítame el velo Porque leímos que dice Donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad Por eso el velo se rompe Por eso el velo se quita Vamos a hacer una oración Si quieres repetir conmigo en voz alta Esta oración Señor Jesús En esta mañana Te abro las puertas de mi corazón Te pido Que vengas a vivir en mí Que resplandezcas En mi vida Que quites el velo De mis ojos Para verte claramente Te recibo Como mi Señor Y como mi Salvador Te pido perdón Por todo este tiempo Que te he ignorado Gracias porque Tú me perdonas En Cristo Gracias bendito Señor Porque tu luz Ahora Es mi luz Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Puede tomar su lugar Y segundo Vamos a hacer una oración Ese llamado Para decir Señor Los apóstoles Lo manejaron a veces Con estas palabras Y decían Danos el denuedo Danos el valor A veces lo que nos falta Es valor Para hacer esa luz Porque dice El que ya tiene esa luz Dice No es que dejes de ser luz El problema no es que se apague la luz La luz cuando La luz del Señor llega Esa nunca se apaga Esa por la eternidad Ya estás prendido Ya esa luz No se apaga jamás El problema no es la luz El problema es que La ponemos abajo De la mesa Y no alumbra No está para lo que fue dada Esa luz en tu vida Y en mi vida Para estar arriba Para que alumbre Entonces Dile Señor Perdóname Porque yo Esa luz que me diste La he tenido oculta Y no ha alumbrado La vida De gente que está En necesidad Y en tinieblas Y ese es el llamado Para decirle Señor Dame ese valor Y yo quiero ser luz Donde tú me lleves Y vamos a orar Y si ese llamado El Señor te lo está haciendo A ti en esta mañana Pues igualmente Ponte de pie en tu lugar Y vamos a orar Para que el Señor Te dé esa valentía Y ese desnudo Y esa claridad De pensamiento Para hacer luz Donde quiera Que te lleve Tus propias palabras Empieza a decirle Al Señor Que es lo que quieres En donde quieres Alumbrar Y que es lo que quieres Díselo tú En tus propias palabras Espíritu de Dios Que toda la creación Pasas en resplendor Espíritu de Dios Que a este corazón Anhelas con fervor Y toma tu lugar En mi interior Y haz a Jesucristo Mi pasión Hijo de Dios Eterna luz Tu gloria es Interminable El gran y el sol El Rey Jesús Tu gloria es Espíritu de Dios Y mesurales Espíritu de Dios Que en la tierra Estás Hablando de la cruz Espíritu de Dios Que en este lugar Que en este lugar Nos muestras A Jesús Y toma tu lugar Toma tu lugar En mi interior Y haz a Jesucristo Mi pasión Hijo de Dios Hijo de Dios Eterna luz Eterna luz Tu gloria es Interminable El gran yo soy El Rey Jesús Jesús Tu gloria es Inmesurable Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Eterna luz Tu gloria es Interminable El gran yo soy El Rey Jesús Tu gloria es Inmesurable Jesús El centro La cruz El cimiento De todo Lo que soy De mi corazón Jesús El centro La cruz El cimiento De todo Lo que soy De mi corazón Jesús El centro La cruz El cimiento De todo Lo que soy De mi corazón Jesús El centro La cruz El cimiento De todo Lo que soy De mi corazón De mi corazón Jesús Jesús El centro La cruz El cimiento De todo Lo que soy De mi corazón Jesús Jesús El centro El centro La cruz El cimiento De todo Lo que soy De mi corazón De mi corazón De mi corazón Hijo Hijo De Dios Eterna Luz Tu gloria es Interminable El gran yo soy El Rey Jesús Tu gloria Es Intensinable Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Porque He aquí Que tinieblas Cubrirán La tierra Y oscuridad Las naciones Más sobre ti Más sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Y sobre ti Será vista Su gloria Gracias Señor Porque tú nos Llamas A ser luz Porque tú Nos has dado La luz De Jesús Porque en nuestro Interior Tenemos ese fuego Esa luz De Jesús Señor Venimos delante De ti Reconociendo Nuestra cobardía Nuestra necedad Y Señor Te pedimos Que tu mismo Espíritu Nos dé Ese denuedo Ese valor Para poner Para poner La antorcha Sacarla De debajo De la mesa Y ponerla Arriba Donde Alumbre A todos Y que Lo que tu Espíritu Santo Hace a través De nosotros Alumbre A todas Las gentes Para que vean Tu gloria Gracias Gracias Bendito Señor Para que Glorifiquen A nuestro Padre Que está En los cielos Gracias Te damos En esta mañana Por tu presencia Señor Por tu palabra Y gracias Porque tu Nos envías En medio De una generación Maligna Y perversa A ser luminares En medio De ellos Gracias Bendito Señor En el nombre De Jesús Amén 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 Puede tomar Su lugar Pues ahí está La palabra Creo que el Señor Nos está hablando A todos De De sacar La casta Cristiana De sacar La luz De debajo De la mesa Y ponerla Arriba Donde todas La vean Eso que implica Puede implicar A veces Pérdida Puede implicar Sacrificio Puede Implicar Rechazo Y cuando digo Puede Es nomás Para no Decir Va Va A implicar Rechazo Va a implicar Sacrificio Va a implicar Pero es lo que el Señor Nos ha mandado Hacer Una luz En medio De un lugar Oscuro El apóstol Pedro Lo escribe Lo escribe Todavía Un poco Más Gráfico Creo Que es En Segunda De Pedro Perdón Y dice Dice Las gentes Del mundo Se sorprenden De que ustedes No participen Con ellos En sus Disoluciones Dice Se sorprenden Que ustedes No participen Con ellos Dice Y por esa razón Los ultrajan Y los maldicen Dice Y ustedes No se sorprendan De eso Así es Así es Dice ahí Los hombres En el evangelio De Juan Capítulo 1 Dice Los hombres Amaron Más Las tinieblas Que la luz Cuando la luz Llega a iluminar Ilumina Dice ahí Porque sus obras Eran malas Llega la luz Ilumina eso Lo primero que dicen Es apágale Al foco Un ratero Que se metió A tu casa A robar Y el compañero De ratero Este Prende el foco Para que Puedes robar Más fácil Y prende la luz Ahí El otro le dice Apágale No queremos Que nos vean Lo que estamos Haciendo Normalmente Esta frase La usamos Con las parejitas Vea Cuando andan Noviando Y todo eso Dice Se van Al oscurito Buscan Al oscurito Es apágale Apágale Y entonces Muchos Que quieren Andar Al oscurito Van a decir Apágale Y nos Y dice Y los ultrajan Y los maldicen Dice el apóstol Pedro Entonces Eso No nos debe Desanimar No nos debe Sorprender Y la bendición Que tenemos Detrás del Señor El respaldo Del Señor Es tremenda Porque cuando Empezamos a ver Yo estoy seguro Que gente Que nos compartió A nosotros Nosotros Les hacíamos El feo Nosotros Los avergonzábamos Los Hablábamos mal De ellos Lo que tú quieras Y su recompensa Entre otras Fue Cuando el Señor Nos trajo Al redil También Entonces ahora Ese como dice El apóstol Pablo En Gálatas Dice Aquel de que decían Este nos perseguía Ahora predica Ese mismo mensaje Al Jesús que perseguía Ahora lo predica Es parte de la recompensa Vamos a hacer luz Y vamos a ver Todos esos Que están en tinieblas Y que en algunos casos Nos ultrajan Y nos maldicen Los vamos a ver Recibiendo la luz De Jesús También Amén Pues es el plan Que Dios tiene Para traer la luz En esta generación Maligna Y perverso Bien Gracias Señor Por tu palabra En esta mañana Gracias por tu dulce Presencia Tu hermosa presencia También Señor Y te pedimos Que esta semilla Como buena semilla De tu palabra Que haya caído En buena tierra Y que dé fruto En nuestras vidas Al 30 Al 60 Y al 100 Por uno Para tu gloria Y para tu honra Señor Jesús Amén 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 Amén